¡Gracias! Aquí sí hay sangre africana Caramba, mi negra zamba Pero la historia no cuenta Caramba, mi negra zamba Pero la historia no cuenta Caramba, mi negro zambó En nuestras venas tú corres Caramba, mi negra zamba Y bailas en nuestra cueca Caramba, mi negro zambó Aquí sí hay sangre africana ¡Ay, cala, cala, cala! ¡Esta! La historia no se olvida Caramba, queso en el cuero Del tambor secuestrado Caramba, por los gobiernos La historia no se olvida Caramba, queso en el cuero ¡Esta! Queso en el cuero, sí Caramba, tambor chileno Quieto, que el carnaval Caramba, de nuestro pueblo Que vuelva el carnaval Caramba, de nuestro pueblo Ya se acabó la siesta Caramba, caramba, de la sangre negra La lai, la lai, 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 Gracias.